Muchas gracias, señor presidente. Es indecente, es indecente que por un puñado de votos quieran usurpar la decisión, una decisión que no les corresponde. De entre todas las decisiones, la que más puede afectar de por vida a una mujer, la de ser madre. Y ser madre sin quererlo no es una decisión, es una condena a una persona con 16 años. Es indecente que por un puñado de votos estén impidiendo que las mujeres decidan libremente sobre su futuro, porque es su futuro y no el de sus padres el que está en juego. Les pueden obligar a tener un hijo que no querían tener y eso ya no tiene marcha atrás. Su vida estará condicionada para siempre por una decisión que otros tomaron por ella. Es una decisión de por vida y la debe de tomar la persona a la que le afecta. Nadie más. ¿Cómo puede considerarse una chica de 16 años suficientemente madura para ser madre y en cambio inmadura para decidir no serlo? ¿Ustedes saben la madurez que se requiere para ser padre y madre? Claro que la saben, pero no será muy superior a la que se ha de requerir para no serlo. Pero tratan de confundir haciendo creer que con la legislación hoy vigente es prácticamente ilegal o imposible informar a los tutores, cuando lo cierto es que nueve de cada diez mujeres entre 16 y 17 años cuenta con el consentimiento de sus padres. Es la mujer la que ha de sopesar y valorar si prefiere informar y acompañarse o no. Una reforma que ni siquiera se atreve a regular sus propias consecuencias, pues en caso de conflicto se limitan a remitirse al Código Civil. Ustedes legislan contra la realidad, contra la mujer, contra la libertad, contra lo que recomiendan las naciones inúdidas, contra lo que defiende la Organización Mundial de la Salud. Legislan contra el sentido común y todo por un puñado de votos. De gente que dice defender la vida y que vuelve a casa contenta después de la mani y luego se desentiende del verdadero problema. Dos millones y medio de niños en riesgo de pobreza. Ahí es donde tendrían que legislar y no meter sus manos en el cuerpo y la libertad de la mujer por un puñado de votos, sencillamente indecente. Muchas gracias, señor presidente.